Esta intensidad que hemos metido hoy yo creo que es la que tenemos que seguir metiendo en todos los partidos si queremos hacer una buena temporada, olvidarnos ya todo de lo de fuera, que no nos va a ayudar en nada, centrarnos en lo que realmente importa, que son cada partido, cada entrenamiento y yo creo que hoy hemos trabajado muy bien el partido, durante toda la semana lo hemos preparado muy bien y hoy yo creo que se ha visto, creo que hemos sido superiores, incluso con uno menos, es verdad que nos han metido atrás, pero nosotros seguíamos en el empeño de zanjar el partido en una contra, hemos tenido dos ocasiones muy claras con 1-0, ellos no nos han generado prácticamente nada, por lo tanto es lo que estaba diciendo antes, que al final el resultado es lo de menos cuando competimos así, y compitiendo así vamos a ganar mucho más que perderemos. Es lo que estábamos tristes realmente toda la semana, que regalamos la primera parte del otro día contra el Elche, eso no lo podemos hacer, nos faltó intensidad, a todos, no es cuestión de señalar a nadie, todos creo que salimos con una intensidad que no nos merecemos, no se merece este escudo, y al final es lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho hoy, mirar hacia adelante siempre, jugar y hacia arriba, competir cada duelo, más contra este rival que es especialista, en eso creo que les hemos superado, y bueno, al final un empate que el punto al final es lo de menos, lo que más importaba hoy era esas sensaciones que hemos tenido y hoy son buenas. Sí, claro que es el camino, tenemos que hacer lo que hemos hecho hoy, todos los partidos, y bueno, trabajaremos durante toda la semana para intentar sacar un buen resultado allí en, bueno, aquí en Mestalla contra el Madrid, y sabemos que el camino es este, vamos a seguir haciéndolo y orgulloso de todos. Sí, nos tenemos que centrar en lo que realmente importa, que es el fútbol, y bueno, es lo que hemos hecho hoy, yo creo que habíamos preparado muy bien el partido, y ahora hacer lo mismo contra el Madrid, preparar el partido bien, sabiendo que es un gran equipo el Madrid, no lo vamos a negar, pero aquí en Mestalla tenemos que salir como hemos salido hoy, y vamos a ser positivos. Lo que hemos querido hacer es demostrar que este equipo tiene carácter, que no se arruga, que es lo que realmente le hubiera gustado a Españeta ver, que el equipo se deja el alma, se muere por cada balón dividido, y hoy lo hemos vivido así, lo hemos dado todo en el campo, cada disputa creo que la hemos metido con la intensidad debida, y al final pues, bueno, al final le hemos conseguido un empate, que gran parte del partido yo creo que nos merecíamos la victoria, y al final un empate que nos sirve para seguir.